Bueno, los partidarios de la ruptura nunca tuvieron el respaldo de la ley y desde ayer sabemos que tampoco tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana. Una vez más, Cataluña ha demostrado su pluralidad política. Creo que podemos felicitarnos y felicitar a los ciudadanos de Cataluña por la alta participación en estos comicios. Han demostrado madurez y responsabilidad democrática ante la magnitud del reto al que se les convocaba por el Gobierno de la Generalitat. ¿Y cuáles son las consecuencias de las elecciones que se han producido? Se informará a continuación. Con la misma firmeza con la que ofrezco la colaboración, afirmo hoy que el Gobierno de España seguirá velando porque se respete el Estado de Derecho, la igualdad de todos los españoles y los derechos y libertades de todos. El Gobierno de España trabajará desde este mismo momento a tal fin, convencido de que juntos ganamos todos, que tenemos por delante un futuro prometedor, que podemos hacer grandes cosas todos unidos, que debemos intentarlo y que ese es el deseo de la inmensa mayoría de los españoles. Yo, por lo menos, mientras sea presidente del Gobierno, ni voy a hablar de la unidad de España, ni de la soberanía nacional, ni de la igualdad de los españoles, ni de los derechos y libertades de todos y la solidaridad entre todas las personas. Por tanto, si hay alguien que pretende liquidar la soberanía nacional o la unidad nacional que lo diga. Yo, de lo demás, estoy dispuesto a hablar.